Cuando trabajamos con Guadaña nos enfrentamos a diferentes tipos de vegetación, hoy vamos a hablar de los hilos. Tenemos diferentes diámetros que son identificados por un color, tenemos los hilos amarillos de 3 milímetros, hilos negros de 3.3 milímetros para máquinas de trabajo pesado, hilo naranja de 2.4, hilo rojo de 2.7 para máquinas de mediana intensidad de uso muy utilizadas en trabajo agrícola, e hilos de menor diámetro, hilo verde de 2 milímetros e hilo azul de 1.6, especialmente para máquinas de batería recargable. Además, en algunos diámetros contamos con la opción de hilo cuadrado adicional al redondo, que se utilizan para hacer trabajos de poda. Para más información puedes consultar nuestra página web www.steel.com.co donde encontrarás tu distribuidor más cercano.